Hola niños y niñas, ¿cómo están? Este es un mensaje principalmente destinado a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. El día de hoy recordaremos cómo se hace un resumen y para eso necesitaremos también identificar las ideas principales. Recuerden que la idea principal es la parte más importante de un párrafo. Vamos a comenzar recordando qué es un resumen. Pues vean, un resumen es la explicación corta de lo que dice un texto. Para hacer un resumen necesitamos las ideas principales del texto. Recordemos los pasos que debemos seguir para hacer un resumen. Leer el texto. Identificar las ideas principales de cada párrafo. Unir todas las ideas principales y armar un nuevo texto. Leer el nuevo texto y verificar si resume bien el texto completo. Practiquemos. Haremos un resumen del texto AVE Nacional Guarar Roja. Para la práctica debemos seguir los pasos que ya conocemos. Este texto tiene siete párrafos. Vamos a extraer la idea principal de cada uno para luego armar el resumen. Lean el siguiente párrafo. Dentro de la fauna hondureña existe una variedad de animales exóticos que son bellos y elegantes. Uno de ellos representa nuestra ave nacional, la guacamaya roja o llamada también guararroja. Lo que se encuentra resaltado en el texto es la idea principal de este párrafo. Vamos a decir entonces que la idea principal es que la guacamaya o guararroja es el ave nacional. Eso es lo más importante. Leamos ahora el segundo párrafo. Son zurdas porque utilizan más su pata izquierda para sujetar los alimentos. Llegan a vivir hasta 50 años. Las guacamayas son muy buenas amigas entre ellas, ya que viven en grupos de 25 a 30 guacamayas. En este párrafo tenemos varias oraciones. De cada oración podemos tomar algo para que sea nuestra idea principal. Ahora vamos a leer el tercer párrafo. Las guacamayas dan chillidos fuertes para comunicarse entre ellas. También son muy buenas para imitar lo que escuchan. Aprenden a hacer sonidos idénticos a la voz humana o a ruidos que hacen otros animales. Piensen. ¿Cuál será la idea principal? Analicen qué es lo más importante del párrafo. La idea principal puede ser algo así. Las guacamayas se comunican por medio de chillidos. Pasemos ahora con el cuarto párrafo. Este bien corto. Las guacamayas eligen una pareja para toda su vida. Se quedan juntos hasta que uno de los dos muere. ¿Qué será lo más importante de este párrafo? Yo creo que la idea principal es la primera oración. Las guacamayas eligen una pareja para toda su vida. Ahora analizaremos el quinto párrafo. Las guacamayas machos son excelentes padres. Ellos se encargan de cuidar a la guacamaya mamá cuando está incubando los huevos y de buscar alimentos para los polluelos al nacer. Igual que en el párrafo anterior, la idea principal acá es nuestra primera oración y podría quedar algo así. Las guacamayas machos son excelentes padres. Vamos a leer el penúltimo párrafo que dice. Les encanta vivir en familia. Dejan su nido hasta que cumplen los cuatro años de edad. En cambio, otras especies de aves lo dejan en cuanto aprenden a volar. Para mí lo más importante de este párrafo es que a las guacamayas les gusta vivir en familia. Ahora sí, leamos el último párrafo para saber cuál es la idea principal. En Honduras existe un programa de protección ubicado en el parque arqueológico Copán Ruinas. Se dedican a cuidar y preservar esta ave. Preservarla es importante ya que la guara roja representa a nuestro país. Aquí la idea más importante o la idea principal es que en Honduras existe un programa de protección para las guacamayas en las ruinas de Copán. Ahora, leamos las ideas principales de cada párrafo. Idea principal del párrafo número uno. La guacamaya o guara roja es el ave nacional. Idea principal del párrafo número dos. Las guacamayas son zurdas. Llegan a vivir hasta 50 años y viven en grupos. Idea principal del párrafo número tres. Las guacamayas se comunican por medio de chillidos. Idea principal del párrafo número cuatro. Las guacamayas eligen una pareja para toda su vida. Idea principal del párrafo número cinco. Las guacamayas machos son excelentes padres. Idea principal del párrafo número seis. Las guacamayas viven en familia. Idea principal del párrafo número siete. En Honduras existe un programa de protección para las guacamayas en las ruinas de Copán. Con todas estas ideas principales ya podemos hacer el resumen. A continuación uniremos estas ideas para armar un nuevo párrafo que resumirá todo el texto. Así quedó el resumen que hice. A ver qué les parece. La guacamaya o guararroja es el ave nacional de Honduras. Son zurdas, viven en grupos y se comunican por medio de chillidos. Estas aves eligen una pareja para toda su vida. Los machos son excelentes padres y cuidan a las hembras y a los polluelos. En Honduras existe un programa de protección de guacamayas en las ruinas de Copán. Si notaron, tuvimos que agregar y quitar algunas palabras para que nuestro resumen se lea mejor. Noten la diferencia entre el texto original o completo y el resumen. El texto completo trae muchos detalles, pero el resumen solo tiene las ideas más importantes. Hoy hemos aprendido dos cosas muy importantes. Lo primero es cómo hacer un resumen. Y lo segundo, conocer más acerca de nuestra ave nacional. La tarea para ustedes será escribir un resumen de otro texto. Pueden usar un artículo sobre el venado con la blanca o la orquídea. ¿Qué les parece? Sigan cuidándose por favor. Recuerda niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Huinchas.